Hola chicos, mi nombre es Ricardo y esto es Harry Potter Hunter, el canal 100% dedicado a Harry Potter y animales fantásticos en Chile Hola gente, ¿cómo están? Nuevo unboxing de la semana, vamos a ver qué sorpresa nos depara Buscalibre, me han llegado bastantes cosas estos días cosas que no rebotaron del Ciberday, que me están llegando con un poquito de retraso, pero por lo menos los ventajas que llegaron así que vamos a ver qué cositas hoy día me sorprende Buscalibre, porque hoy día no sé qué llegó porque de verdad con todos los rechazos ya me han llegado los libros, no sé qué hoy día llegó así que vamos a ver qué cosas tenemos hoy día en este unboxing vamos a empezar a abrir esto, generalmente se me perdió mi chonchito, así que no sé dónde sacar ni uno no quiero sacar ni uno de la colección, así que por lo menos estoy rompiendo las partes que se pueden romper y yo sé que puedo hacer esto sin dañar el contenido ahora sí, vamos a dejar esto acá al lado, se me pegó un escoche en la manito y nuevo libro, me vamos a sacarlo despacito, voy a tirar la cajita para allá y bueno gente, me acaba de llegar el Cáliz de Fuego edición indie bueno, si se acuerdan, hace días subí la versión india de Harry Potter y la Pera Filosofal y también la versión Telegoo, que eran versiones diferentes bueno, vamos a hacer primero el review de esto, mostrándoles el libro en la cama estirado para que se pueda ver bien, y después les voy a mostrar los otros dos libros relacionados con la misma cultura bueno gente, les voy a empezar a mostrar el libro, vamos desde arriba este también tiene relieve dorado, arriba y abajo y quiero mostrar que dice el Cáliz de Fuego en inglés y ahí dice Inditeración Internacional Bestseller ya, pero me extraña que en el otro, en el de la Pera Filosofal que tengo en las mismas ediciones no salga eso, ya, vamos a abrir el emblema lo pusieron en el idioma, el mismo idioma y vamos a ver la fecha del año de edición bueno, no se pueden contar, dice 2000, siempre todo dice 2000, ahí dice 2019 y voy a mostrar la diferencia con otros libros es que este no sale con dibujitos, como han mostrado bueno gente, hice una pausa porque esto no hay, no voy a ser muy bonito en el video y voy a decir, no, no sale con dibujitos voy a mostrar la escritura es así no sale con ilustraciones a los lados, como generalmente salen en otros libros y voy a mostrar atrás normalmente siempre sale algo bueno, ahí me sale una escritura en la vid mina y acá no, es parte de la historia la otra vez en el libro chino tradicional salía como un cuestionario al final y voy a mostrar la parte trasera que en este libro se puede ver la escritura y lo autodecido busca libre y esto que me encanta que es un test de que se mueve pero ahí está lo autodecido busca libre bueno, yo les dije que lo íbamos a comparar con el otro libro que yo tenía y ahí está y se puede ver que no sale lo mismo y ahora sí y pueden ver que la escritura es lo mismo el mismo relieve el grueso para allá que también venía en el libro y también el relieve dorado y hasta así todo la misma escritura ya, el mismo movimiento bueno, ¿te acuerdan que yo les dije que existían dos ediciones diferentes? bueno, ahí está que es la otra que es la edición en Telegu que es otra ciudad de la India que se habla de otro idioma pero es como el mismo país ahí pueden ver la diferencia entre los dos nada por lo menos para que sepan y que está escrito en otro formato pero no es como el mismo formato que sale acá así que son diferentes idiomas del mismo país un dato anexo que no sabíamos ¿ya? así que ahí se pueden ver las tres ediciones de la India que yo ya tengo y bueno gente ese ha sido el review y unboxing del libro Harry Potter de la India espero que les haya gustado espero que dejen sus comentarios que les pareció y también del dato que les di de las ediciones diferentes así que eso sería es chicos nos vemos próximamente en un nuevo video cuídense y pronto se vienen más videos también porque se vienen pronto eventos de la Potterfest y acuérdense que la Potterfest también va a estar en diciembre en la Megacom así que ahí también nos vamos a ver pronto cuídense y nos vemos vamos a ver pronto